Hola a todos, aquí el rector y hoy estoy jugando una partida de dominación y bueno, a ver que consigo hacer aquí es una partida empezada y como habréis visto, supongo, mi especial que lo puse la semana pasada justo, si la semana pasada y bueno, perdón que no sea muy bueno pero es que he estado muy liado con exámenes y cosas así así que no he podido hacer mucho al final pero bueno, he intentado hacer algo a ver aquí bueno, la acabo de perder pero bueno por lo menos es algo pero eso, perdón que no sea tan buena y tal y bueno a ver venga a ver si por lo menos me saco un AUV aunque sea, como veis tengo ahí puesto creo que lo veis, si lo veis tengo puesto la C4 que la conseguí el otro día y con esta, con este arma estoy ya casi en gold no he hecho un draw to gold pero puede que haga uno algún día de alguna otra de alguna otra arma pero bueno, de esta ya no puedo hacer draw to gold porque ya está casi en gold y bueno estoy al nivel 69 ya y no sé creo que voy bastante bien puede oh toma la boquio aunque me haya matado ah no no me he matado a mi mismo pero bueno toma ves, para eso sirve la C4 vean me he impresionado con lo de la C4 esa se estaba hablando de que me la acabo de sacar oh ah no me la cambié en el sitio he equivocado ahora no venga bueno, venga a ver oh que mal lo estoy haciendo de verdad lo estoy haciendo muy mal ah, la partida acabada y lo he hecho fatal fatal bueno espero que os haya gustado este vídeo aunque me haya salido fatal y bueno pues eso mi especial no ha sido tan bueno pero bueno darle a like suscribiros si no estáis suscritos y comentar sobre no sé lo que queráis básicamente y como veis está ese arma casi al nivel 31 que es con el que consigues el gold y estoy a mi más o menos mi tante entre el 69 y el 70 y bueno hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima